Muy buenas pepinotes, estamos otra vez en Metal Gear Solid 5 y me están poniendo sangre porque me he desangrado mucho, aquí lo voy a hacer. Vamos a darle a continuar, ¿sangre? No, me la he enchufado toda la sangre, o el suero o el sangre, no sé. Vamos a ir a la Super... a ver si lo digo bien esta vez, Mother Base, Mother Base, no Mother Base. ¿Cómo se lleva la Super Base allí? Por favor seleccione una zona de descanso. Vamos a ir a la Unidad Médica. A ver si sale una escenita con nuestra amiguita Kiet. Creo que si no te duchabas o algo así salía una escena con ella, pero no sé. ¿Y si iba contigo a la ducha? Bueno, eso no creo, pero creo que sí salta una escena. Eso si no ha saltado ya, que es la que vimos anteriormente. Que me suena a que me duché la otra vez. A ver... Pues es que siempre me creo que va a saltar un vídeo o algo, joder, ¿no? Simplemente está ahí pensativo. Mirad quién es. Hay el perrete, perrete. Está listo para bucear, ¿eh? Solo me falta la bombona. Mirad mi imperio. Mola, ¿eh? Joder. Grandecito. Yo creo que lo más odio de este juego es esta parte. La de que estás en helicóptero no me ideal así, mirando pasar el tiempo. Venga macho, llega ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, el copyright del horror. ¿Salta escena? No salta, pues me piro. ¿Por qué me va a saltar el copyright? No. Con los dos segundos de desacción, salta seguro. Vale, pues no salta ninguna escena, así que... Que nos jodemos. Nos jodemos. Por favor, seleccione una misión. Me va a enviar un par de moñas... No. Ah, vale. Necesito un cochecito. Ya los tenía enviados. Pues a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a gastarnos más pasta en el gorro cóptero y nos vamos a ir de misión. Por favor, seleccione una misión. Eh, eh, ¿qué? Porque no me deja... No sabéis si es... Vale, muy bien. Helicóptero, encuentro... Helicóptero, encuentro... ¡Papá! No, Roger. Esto es Pequot. Estamos llegando a brevemente en el L. Análisis completa. Esto es Pequot. En la estación en el L. ¡Venga, vamos! Super Pequot. ¡Muy bien! Deja de ser mal, de ser mal, de ser mal del que me dais. ¡Vamonos! Venga, vamos. ¡Vamos, hostia! Media vida hasta que despega. A ver, y otro planito de estos Así, eh, y los junticos esos Que han salido Pero bueno, lo he dicho Venga, gana media vida hasta que Decide meterse en el helicóptero Muy bonito el paisaje Penedlas ya Muy buena penetración Pues si sé que ni iba a saltar Ninguna misión me hubiese duchado Pero bueno, que maldad Aquí toloquillo Vale, venga, vamos a ver No, no Aquí no Vamos a hacer la única misión que nos queda en este área Porque esto ya es África, ¿no? O sea, Angola Pues nos queda esta, Ángel de las Rotas Y aquí hay una cosa muy interesante Que no creo que consiga, aparte de que Puedo, mira, ahí Te salen las cosas por conseguir Anestesista, especialista en transporte Y especialista en ingeniería mecatrónica El anestesista me da un poco igual Pero el de transporte Lo necesito para el fulton Y el otro no sé para qué lo necesito Pero suena también muy interesante Y de aquí también quería conseguir el especialista en cibernética Del resto de sitios he conseguido todo Bueno, el de recarga rápida me la pela Así que puedo repetir misiones Para conseguir hasta Hasta peña Y también para conseguir una letra S Venga, vamos a la misión a ver Que tenemos que hacer Supongo que ahí No he leído de qué va la misión O sea, que no sé si me vienen mejor Estas armas o no Pero bueno Qué maravilla A ver cómo mola el logo Con el perrete perrete Bueno, vamos por la noche Ya sabéis, cabrón La noche Lo malo de la noche es que Te salen los chicos con gafas térmicas Infrarrojas Y llevo el traje este Y no es Y me ven igualmente Por eso en un capítulo anterior Dije que me puse el otro traje El de supervivencia de infiltración Porque era inmune a A los térmicos Pero bueno, que no pasa nada En ype La sangre cubrirá Mi rostro Ángel Ángel con nada rota Palabros Palabros Vale, a ver de qué va El de supervivencia de la pero esto era el deseo de su padre. Si tuvieras un deseo de deseo que hayan ganado en el este, cada uno va a añadirle un bónus a nuestro dinero. Cuando veanlos, seguro que tu consciencia te dirá lo que hacer. O no, no, espera, no alerté a nadie. Es que luego cuando repite la michochis les rescate. Así que vamos a intentar ir rápido y como el perrete nos detesta a los cuchineros y la gente, pues vamos a intentar ir rápido y rescatarlos y limitar la zona lo más que podamos. Vamos, tenemos... 20 balas. Esperamos que de... Pues hay un tonto con lucecita. Espero que no ir por aquí por el extremo. Vale, vamos a pasar de toda la peña. Y vamos a entrar por aquí detrás. Mira, un soldado de pega. Es casi como son el soldadete. Vale, y pillame a todos los soldados. Me pones al lado de un mortero, como si pudiese hacer algo. Lo malo de ir de noche es los tíos con gafas térmicas, pero bueno. Vale. Vale, ahí hay otro. Lo ven. Uh, esto está sembrado. Eh... Que se llevan a uno ahí. Joder, se llevan a uno. Supongo que se lo llevan a la otra aldea a la que pude decir. Pero bueno. Mientras no cree alerta... Ya iré a por ese. ¡Para que sea! ¡Feliz! ¡El P. No tiene una gandita sigilosa! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Dónde estás? Y la p. ha sido adapacada. Analisis completa. Tiene una A y todo eso, pero paso. Voy al de arriba. Si es que sé cómo se sube. Que va a ser que no. ¿Cómo coño se sube? A ver, no se ha caído por aquí, ¿no? Vamos a subir con cuidado. Vale, está por aquí. ¿Lo que killa a alguien? No. Calla, hombre, calla. Estoy de infiltración, no hagas ruido. Por ahí suena coperay. Mira, yo no sé qué había salido. Seguro que aquí no lo verán, ¿no? Si me lo llevo. Mierda. Algo lo ha visto. ¿Qué coño lo ha visto? No sé por qué ha sonado. ¿Eh? El target Malak was sent to a different outpost. I've sent the information to your map screen. You're going to need more information to pinpoint the location. The map has been updated. Vale, voy a rescatar a estos repringaíos. ¿Lleva casco? No lo veo. Vale, desde el fondo se me ha visto. Así que un dardito para que se duerma un rato. Ese también otro dardito. Vamos a echar un vistazo al mapa. Vale, solo queda este otro. Ah, mira, hay otro más dentro. O sea, tendré que entrar. ¿El de arriba los ha visto dormirse? No parece bien. Vale, bueno, nos queda otro más en el palacio. Y creo que el que se han llevado es el importante. Supongo que para conseguir una S en esta misión hay que venir a doba hostia. Y frenar que se lleven al... Al tío ese. A menos que sea este de aquí. Que lo dudo. Vale, ahí han pillado al tío inconsciente. Había que petar las cosas de radio y eso. A ver si puedo dormir al tonto este antes de que despierte al de aquí. Eso es una chat, tío. Es así para mí. Mira que guapo. Dime cosas. Vale, está en el otro lado. Como era de esperar. Vamos a por la chaty. Me encantan las chatys. ¿Dónde está? ¿Dónde está la chaty? Bueno, es una chaty. Joder, qué puto rayada de mapa. Ahí está. ¿Dónde está el copyright? Chaval ahí arriba. Joder. Y así... ¿Tú eres el del copyright? Está con tu muertos. Copyright, 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 copyright. Copyright. Mira, hemos hecho bien Porque hay un planito Y me ahorro tener que volver a por él Hay más prisioneros aquí, ¿no? No hay nada Tienen posecita de mujer Que lo sepas, ¿eh? Te han debido viajar el culo varias veces Vale, hop Vale, no hay vehículos, ¿no? O sea, que me tengo que hacerme Toda la caminata del Mundo hasta allí Vale Pues vamos a hacer Un ejercicio llamado Distracción máxima Análisis completado Si están a apagar las lutetitas Y que la gente vaya a extraer ahí Vale, hemos rechazado a los prisioneros de esa parte Vamos a pedir al caballo Porque no me pienso hacer todo eso corriendo, básicamente Luego cuando llegue a esta zona le vuelvo a llamar Hay que ir así alternando, ¿qué remedio? Me cuesta pasar, pero da igual De momento tengo pasta Creo que solo dos veces se llega a números rojos Oh my God, más cargador Que pillado que quería Me imaginaba que era uno de los prisioneros Vale, ahí hay un poco avanzado No me sigo en camino Vene, que guapo Vene No vengas tanto Hay alguno de frente Una vez Nada, paquetes Sois unos paquetes Y paso de vuestro culo Si, si, tu, tu, tu ven Tu ven a explorar Venid, venid, venid a explorar, venid a explorar Que cuando vengáis a donde habéis visto algo Ya me habré ido Como un fantasco Vene, hasta luego Solo espero no toparme con ningún soplapollas a la carretera Y lo que he dicho Que el tío ese que se había llevado en el coche Era el prisionero que buscaba Lo mismo La S Se suele conseguir por tiempo Es lo que más puntos te da El tiempo O sea que si llegas ahí Y evitas que esto lo lleven en el cochecito Lo haré Que yo casi lo he visto, eh De saber lo que está ahí el coche y tal Me pego un par de tiros soníferos a los tíos Y... Y nada ¿Qué te ha pasado, Doctor Hard? Te eché un poquito de tinte y te volviste en negro Esta es la zona ya, ¿no? La presión esa Venga, vamos a pedir al... Al perrete, perrete Hasta luego Tienen un par de soplapollas Ese tiene una A Ya que están cerquita Ese también tiene una A Vale Vamos a ver cómo lo hago Esto es lo típico, ¿no? Tiro a uno Y cuando se duerma Se le pega el tiro Estarán viendo al perrete caer ¡Buddy ha llegado! El mapa ha sido update ¿Dónde es tu amigo? ¿Dónde está? Ah... ¿Cómo le interrogo si está así sentado? ¿Dónde está? El mapa ha sido update A la vez. Si, si, si. Ahora te bajan. ¿Has visto algo del prisionero o no? Vale, tengo que tener cuidado con el de la lucecita. Vale, ahora. No pasa nada. Aquí ya he estado. De hecho, en la misión anterior he estado aquí. Metando un tanque. Vale, detestame a la gente. Un tarjetero. Enemies detectadas. La mapa ha sido actualizada. A ver. Oh, si, si. Que se pudre. Bueno, mal que he visto esto. Supongo que esto me llevará a algún sitio privilegiado, ¿no? Ya que les gusta verlo. Bueno, privilegiado, privilegiado. Estoy en la parte de atrás. Análisis completado. Vale. Ahí está el prisionero. Está... dentro. Pero que no sé si habla más. Mira, sí que hay más. Lo voy a preguntarle al hombrecillo este de aquí. Aunque el perrete ya me los detecta. Seguro. Analisis complete. No, no, que no mueran prisioneros. Lo voy a hacer en modo reflejo porque es que sin el tío no va a venir en la vida. No tengo tiempo. Kakua, Kakua, Kakua. Kakua, se está abierta la puerta. Qué guay. Vale, creo que el que me interesa es el de ahí. Como he visto, uno por detrás. Pero no pasa nada, yo con que vaya andando a tope. No pasa nada, yo conmigo. No pasa nada. ¡Boma, yo voy a ir! ¡Boma, yo voy a ir! ¡Aquí! LKP, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Boma, no hay связio! Coño, coge al prisionero. Pero algunos se sirven a los otros. ¡Badly wounded! Pero podemos rellenar una extracción. Solo tenemos que hacerlo por choper. Calle el choper de tu hidroide, boss. Y luego traiga el target a él. Ok. Esto no ha sido asociado. Venga, lo que no quiero... ¡Joder! ¡De verdad! Que más estúpido no lo puede ser, macho. Venga, a dormir. Los presioneros no nos habrán matado, ¿verdad? Tiene pinta de decir... Ah, no, mira, están ahí, agarrupaditos. Vale, vale. Vale, me quedo sin silenciador. ¡Useguirme la granulada! ¡Vamos! ¡Calla, hombre! ¡Calla! Estoy preocupado. Ah, tengo un cero. Ya, tranquilo. Vale, me han pillado, como siempre. Obvio. Obvio que me iban a pillar. Es, ¡seguiná! Acá ya le quedas sin silenciador. Dejad. Te pueden dar por el culo siete veces. Que si, de prayer. Hasta luego. ¡Ay... Ojalá! No pretenden que me los lleven. Vale, es un desastre la misión, como siempre, pero es que me quedo sin silenciador y ya es... ¿Dónde va? Y motivado de la vida. ¡Venga, el petalleta! Lo llamaban. Me van a matar. ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia puta! ¿Cómo esto? Van a caer una de hostias. ¡Aquí está! No se puede. Me van a matar. Porque tengo un tonto que no sé dónde está. No se puede. No se puede. Me va a tratar con ayuda. Nada, no me deja usar el triángulo. Pero estamos en modo tontito más y un... Si atino subiendo las escaleras porque no veo una polla. Qué desastre, de verdad. Qué desastre de misiones. Cuando grabo algún desastre de misiones... ...te tienes que curar. Me voy a tomar por culo ya. Pesados. La tormenta, arena y el humo. Qué desastre, por favor. Hay mil misiones. ¡Pandemia! Sí, pandemia. Pandemia para todos. ¡Presaos son! ¡Presaos son! Pesados son. Venga, que sí, hijo. Que nada más duerme, jopetazo. Qué asco de peña, por favor. Pues ya no llevo mi base. No, no. Qué asco de peña. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no, no. Ah, moríos ahí, vea. Qué bueno es el humo, eh. Lo malo me daría falta en cohetecito, eh. Muy bueno. Ay, Dios. Yo y mis misiones, desastre. Venga, pues... Qué coño sube. Me voy a llevar este aquí arriba. Lo voy a ir moviendo poco a poco. A zonas entre comillas seguras. Déjame en paz. Sí, Granada, Granada, Granada. Una ciudad muy bonita. Qué paso de ellos. Van a estar en modo motivado toda la vida. Yo voy a mis cosas. Mientras este es la esa de humo no pueden pasar. Pero seréis subnormales. Que lanzáis una granada y os dais a vosotros mismos. Que no maten al rehen. Que no maten al rehen. Que no maten al rehen. Venga. No maten al rehen. No maten al rehen. No maten al rehen. No maten al rehen. A ver. Voy a seguir llevándomelo un poco más lejos. El problema es el de siempre, que el silenciador se me acaba y no tengo otro arma con silenciador. Vas a hacer algo y ya enseguida disparo. ¡Paro! Mira, ya puedo llevármelo. Venga, pues vámonos. Espero que entre vosotros esté el cibernético ese de los robots. Me van a dar una C de borrego. ¿A este qué pasa? ¿Por qué no me lo puedo llevar? Aquí el amigo este no me lo puedo llevar, de paseo. Que sí, hijo, estoy para rescatarle. ¡Qué callita! A ver si se ve aquí en la C de Borrego. ¡Y bien, se me va! Si se ve no puedo usar el culto. No puedo usar el culto. Pues nada, no puedo usar el culto. Voy a hacer la abandad la puerta de la C de Borrego. Y ya a ver si se ve a la C de Borrego. Pues nada, no puedo usar el culto. Siempre, pero silencio no lo ha acabado. El último es que, joder, justo la valla y la caja no le he podido dar. Vámonos, anda. No sé a dónde, pero vámonos. Uy, lo siento. Por favor, apoye el helicóptero. Recomendado. Por favor, apoye el helicóptero. Recomendado. Uy, juro que fue sin querer. Y como fue sin querer, te llevo a que te cure. Si, si, si. Nada, no sé si es antipulto en el hombre este. O, vamos a hacer una sentadilla mientras viene el gorrococtel. Vale, This is Pequot, arriving shortly at L.Z. This is Pequot, on station at L.Z. Target extracted. Exfiltrate the hot zone fast. The other side of the enemy, mission complete, boss. The other side of the enemy, mission complete. Your enemy, mission complete, boss. La extracción ha llegado a un instante. El proyecto de desarrollo ha sido añadido. ¡Muchas! ¡Misión completa! Eso ahí es por lo que eres el mejor, boss. Y solo uno. ¿Pero qué coño? ¿En serio me manda? Me manda una S. ¿En serio? ¿En serio manda una S? Esto es de coña, ¿no? ¿Por qué manda una S? ¿Por el tiempo? ¿O por qué he rescatado a los prisioneros? ¿Me entiendo? O sea, hago una misión desastrosa en la que me pillan y me pegan 20.000 tiros y consigo una S. Vale, vale. Yo creía que me van a dar una B como mucho y me van a dar una S. Impactante. Pues rectifico lo que he dicho antes. Así es como se debe hacer la misión, ¿vale? Así que ya sabéis. No. 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 como gestiona las cosillas y tal y cual. Necesito un metal común, así que vamos a enviarles aquí. Le damos a los tíos de clase B, porque total, va a acabar la otra misión también, y qué más, qué más, o sí, vamos a asistir al desarrollo del Fulton, porque creo que puedo desarrollar de allá. Por favor, especifica un proyecto. Interesante, necesitaría, para cuando me quede sin silenciador, porque aturde igualmente, soy de la cabeza, la última, pero es que para la última, 53, vamos, a volar. Y aquí, para el de silenciador, necesito, pues, mucho, demasiado, necesito muchas cosas. Bueno, no me voy a entretener con eso, y vamos a ver si he encontrado el Fulton, que tiene que estar por aquí. Mira, una escopeta aturdidora, lanzagranadas, los señuelos, que los podría hacer, escudo portátil al 3, debería equiparme con el escudo. Para algunas ocasiones, me lo equiparé, eh, la mina. Mina de titanques. ¿Qué gasta? Bueno, primero lo primero. El rasgue de sigilo. No, primero el Fulton. Vale. Segundo, rasgue de sigilo de nivel 3. Para la saca. Esto, también para la saca. ¿Esto qué es? Mina estromagnética, mina especial que se usa para capturar vehículos. Oh. Esto puede ser combo, combo wombo, con la mina esta, con la otra, combo. Vale, ya tengo cositas para petar, para petar tanques en un futuro. Y yo creo que poco más. Tengo aquí para hacer un par de lanzapepos, me voy a hacer un escudo, a ver si lo equipo en una de estas misiones. Para la siguiente vez que me veáis, seguramente lo tenga equipado. Y no sé, ¿qué más puedo hacer? La de sendero normal. Y ya está, ya soy pobre en materiales. Que de hecho no tendría que haberlo desgastado, porque siempre me emociono. Y tenía que haberlos usado para ampliar la base. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Como veis, ahora me faltan cosas. Me faltan cosas. Bueno, Pepinote, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. He conseguido una de esas, a pesar de que haya sido la cosa más caótica del mundo. Y nos vemos en la próxima misión, que seguramente sea ya en África. Voy a mirarlo en un momento. Por favor, seleccione la misión. Sí, ya tengo todo completo. Así que la siguiente oscuridad, toda África. De aquí. A ver. No. Mira. De aquí conseguí el plano. Sí, de aquí he conseguido todo. Lo que no sé es por qué no me sabe. Ah, no, mira, es aquí. He traído vehículo de escolta y no sé qué. Sí, bueno, sí, típicas cosas para conseguirlo todo al tope. Bueno, Pepinos. Lo he dicho. Dale like, favorito, compartir, etc, etc. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Lo dejo aquí con un plano de snag y ensangrentado y chao.